Todo tu glamour atiborrado en un rincón Con ese corazón tan adicto a los errores Actué cada comedia que escribiste en tu guión Pero nos ha judido más yo con las flores No perdamos nunca la elegancia y la intuición Tan solo usamos raudos y veloces Incluso he renunciado a narrar mi confesión Pero sabes que Dios castiga y no la voces Y hoy solo soy uno más de los que dejan tu vida Por la puerta de atrás Y no me sirve para nada esta biografía desautorizada Se pasa la locura de esta cura de milagro Si tuvieras la bondad de arrepentirte Me muero por oírte decirme la verdad Pero me divierta más verte mentirme Y ahora que no hay nadie que recuerda mi reloj Y que mi vida anterior se desmorona Ya no me quedan sueños que dictarle al corazón Pero al menos mi dolor no me traiciona Voy a aceptar que perdí Pero no me subestimes yo también te mentí Y no te quedas ya en mi vida Nada más que esta canción de despedida Y aunque duermo en otros colchones Todas las canciones te las escribo a vos Soledad en mi corazón Siete inclinación a las idealizaciones Te acostarás con idiotas más guapos maduros Iré a la televisión Pero ninguno de esos tarados Resignados orgullos escribiendo tu canción De vez en cuando recuerdo Que soy como todos Te pierdo y te vuelvo a extrañar Nos quedamos sin final Pero tuvimos despedida nuestro modo Y ahora mirad pa'lante Yo tuve bastante Tengamos la fiesta en paz Si no echas la vista atrás Yo prometo no incordiarte Y no me sirve para nada Esta biografía desautorizada No te quedan ya en mi vida Nada más que esta canción de despedida Y no me sirve para nada Esta biografía desautorizada No te quedan ya en mi vida Nada más que esta canción de despedida En corazón Adiós, adiós, adiós Y no me sirve para nada Esta biografía desautorizada Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós